Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela, con el tema si la tierra de uso común se puede fraccionar. Ahora, pues de entrada vamos poniéndonos en contexto, partiendo de que un ejido y una comunidad para efectos legales tienen las mismas obligaciones, los mismos derechos ante la autoridad, ante las dependencias públicas, ante la sociedad y al interior también. Primero, un ejido está compuesto al interior principalmente por tres clases de tierras distintas. Una es la zona urbana, que es donde está el pueblo, el asentamiento humano, el casco urbano. La segunda, y por cierto, la zona urbana compuesta pues por solares o por lotes, le pertenece a quien vive ahí, ya sea en calidad de posesionario o de dueño, cuando se ha expedido el respectivo título de propiedad. La segunda categoría es la zona parcelada, que es una unidad delimitada de superficie de tierra que se le asigna a un ejidatario o una ejidataria en específico para que la trabaje y de ahí mantenga pues a su familia. Entonces la parcela le pertenece al ejidatario que le ha sido asignada. Y la tercera categoría de tierra es la sobrante, que normalmente es la gran parte, es decir, la tierra de uso común, que la propiedad le pertenece a todo elegido o a toda la comunidad según sea el caso. Y de hecho de ahí deriva su nombre. La tierra la pueden usar de manera común todos los ejidatarios legalmente reconocidos. Es sumamente importante tener en cuenta que algunos ejidos y muchas comunidades, sobre todo las comunidades indígenas, decidieron que cuando llegó el programa de PROCEDE, su superficie total fuera medida respecto a sus límites, a sus colindancias y que toda la tierra quedara destinada como uso común. Debemos de tener en cuenta eso. Y al respecto, la ley agraria señala en su artículo 73 la definición de las tierras de uso común que constituyen el sustento económico de la vida en comunidad del ejido. Y están conformadas por aquellas tierras que no hubiesen sido especialmente reservadas por la asamblea para el asentamiento del núcleo o población, o que no fueron destinadas como parcela. Ese es, pues, el uso común. Continúa la ley agraria, artículo 74. La propiedad de las tierras de uso común es inalienable, imprescriptible e inembargable. Inalienable es de que no puede ser sujeta a contratos, en lo general. Imprescriptible es de que, por más años que pueda llevar un posesionario, no va a adquirir derechos de preinscripción sobre la tierra. De hecho, ni el mejor derecho a poseer, porque el ejido, en cualquier momento, si se lo propone, puede demandar la desocupación y entrega de una fracción de uso común. E inembargable, si el ejido, acaso, pide un crédito y dejara en garantía sus tierras, que son de su propiedad, el banco no pudiera embargar, no la tierra, tal vez sí el fruto, tal vez sí la explotación. Y, también debemos de tomar en cuenta que, por lineamientos de la misma ley agraria, en su artículo 74, el reglamento interno regulará la forma de usar, aprovechar, acceder, conservar las tierras de uso común y la forma de los derechos y obligaciones que tendrán los ejidatarios, o en su caso, a vecindados reconocidos, sobre dichas tierras de uso común. Y la forma de acreditar el derecho para poder aprovechar, disponer, trabajar a las tierras de uso común, es mediante el certificado de uso común, coloquialmente conocido así, su nombre técnico es certificado de derechos sobre tierras de uso común. Señala el artículo 75, ley agraria, en los casos de manifiesta utilidad para el núcleo agrario ejidal o comunal, podrá transmitirse el dominio de tierras de uso común a sociedades mercantiles o civiles en las que participe el ejido o los ejidatarios como socios. En caso de que esa sociedad a la que se aportaron tierras de uso común no resulte y la tengan que liquidar, disolver, el ejido pues tendrá el derecho preferente de recibir o de que la regresen en pago sus correspondientes tierras de uso común que aportó. Asimismo, señala el artículo 56, ley agraria, fracción tercera. Los derechos sobre las tierras de uso común se presumirán concedidos en partes iguales, a menos que la Asamblea determine la asignación de proporciones distintas, en relación de las aportaciones materiales, de trabajo, financieras y de cada individuo. En otras palabras, ese artículo refiere de que si el reglamento interior y sobre todo en el acta de proceder no se dispuso de otra cosa, el uso común le pertenece exactamente en la misma proporción o en el mismo porcentaje a todos los ejidatarios y ejidatarios legalmente reconocidos. Hay algunos ejidos donde nada más le asignaron uso común a los ejidatarios fundadores, pioneros, porque estamos hablando del 92 hacia adelante cuando se hicieron las Asambleas de Procede, es decir, en aquellos tiempos todavía sobrevivía mucha gente que había fundado, que había sido pionera del ejido. Que aparecía en el diario oficial que publicó la dotación, a ellos le reconocieron uso común por acuerdos de Asamblea y en las posteriores fechas, años, cuando reconocían a un ejidatario, nada más le asignaban parcela, pero estaba establecido que no tenían derecho al uso común. O, algunos ejidos dejaron un porcentaje libre del derecho de uso común para asignarlo a los futuros ejidatarios o ejidatarias que se iban a reconocer. Por cierto, ahí se perdió el control, lo comenté en un video anterior acerca del uso común. El RAN originalmente sí especificaba el porcentaje al que equivalía cada certificado de uso común. De un tiempo para acá, perdieron control, sobre todo porque los ejidos no enviaban sus actes a las asambleas donde actualizaban la cantidad de ejidatarios que tenían derecho al uso común o los depurados. Y el RAN dijo, déjense de cosas, yo nada más voy a expedirles certificados de uso común y ahí es bronca de ustedes al interior de qué manera se van a repartir o de qué manera van a darle valor a cada certificado de uso común. E insisto, al día de hoy hay muchos ejidos y sobre todo comunidades, en especial las indígenas, donde toda su tierra es uso común, incluyendo la zona urbana. No está regularizada, no es propiamente de uso común, pero está en la misma lógica. Mientras no esté regularizada la zona urbana, se entiende que quien vive dentro del solar, dentro del lote, nada más le pertenece la casa construida ahí. Y pues le pertenece el derecho a poseer, pero la propiedad en sí, en estricto derecho, sigue siendo pues propiedad del ejido y opera en la misma lógica que la tierra del uso común. Esa es la introducción, vamos a los planteamientos del tema que nos ocupa. ¿Se puede fraccionar la tierra del uso común? Es pregunta. La respuesta es sí, legalmente. Pero, también sucede, y en la mayoría de los casos, que lo fraccionan de manera irregular. Es decir, nada más de manera física, sin respetar ningún sustento legal, ningún fundamento legal, ningún trámite previo como un acta de asamblea. En un momento más voy a hablar cuándo sí es legal fraccionar el uso común. Tengan en cuenta siempre, cuando escuchen el tema del uso común, que un ejido puede tener varias zonas o polígonos separados uno del otro de tierras de uso común. Un polígono es una superficie geográficamente ubicable y se le llama polígono porque su forma geométrica no obedece a una cuadratura, un rectángulo, ¿no? Tiene la forma caprichosa a como haya quedado delimitada en el plano. Bueno, puede tener un ejido varias zonas de uso común, unas más grandes que las otras, y distribuidas en diferentes partes de las tierras que pertenecen al ejido. Por ejemplo, puede que hayan dejado una zona o polígono cerca de la carretera de uso común, otras le han dejado allá en la zona cerril, que no repartieron en parcela y que nada más les va a servir en tiempos de lluvia. Otras zonas de uso común alrededor del pueblo, por aquello de visualizar el crecimiento urbano. Y depende también mucho del tamaño de la superficie del ejido, porque hay ejidos que tienen literalmente miles de hectáreas, son propietarios, y algunos nada más tienen cientos de hectáreas. Eso también lleva de que algunos ejidos nada más tienen un solo polígono, una sola zona de uso común en total. Recalco el punto. Toda la tierra de uso común es propiedad legal del ejido. Y en especial, las comunidades indígenas, que la mayoría de ellas decidieron sus tierras, dejarlas como tierras de uso común. Y esa determinación la tomaron durante la asamblea del PROCEDE, que significa Programa de Certificación de Derechos Ejidales o Comunales. También llamada asamblea del ADAT. Es las siglas o abreviación de la Asamblea de Delimitación, Destino y Asignación de Tierras. También la llaman asamblea dura, porque es difícil que se modifique una vez que se ha celebrado y han transcurrido los tres meses. También la llaman asamblea del INEGEN, porque esa dependencia pública federal también intervino durante los trabajos de PROCEDE, de ADAT. Le llaman asamblea de asignación de tierras, asamblea de fornadas especiales. Fue ahí donde se determinó, de manera oficial, de manera legal, qué tierra iba a quedar asignada para el uso común. Por cierto, en el vocabulario los ejidateros también le llaman al uso común tierra mala. Tierra cerril, por los cerros. Tierra de temporal, por la temporada de lluvia, que es cuando le sacan provecho. Tierra de agostadero, por el mes de agosto, que es cuando llegan las lluvias en la mayor parte del país, o están las lluvias fuertes. Así le llaman los ejidatarios o los comuneros, en su vocabulario, a las tierras de uso común. Debemos de tener la sensibilidad que cuando alguien pregunte en un foro, incluso de que puedo comprar agostadero, no se burlen de esa persona. Por favor, tengamos la sensibilidad y el respeto de que si no sabemos qué significa agostadero, por ahí investiguemos. Y si ya lo sabemos, no andemos intentando corregir. Cuando lo que debemos hacer es, ¿sabes qué? Sí puedes vender tu certificado de uso común, pero la tierra en sí no. Ahí ya cambia pues tu forma de atender, tus ganas de servir. Siguiente planteamiento, ¿qué se entiende por fraccionar el uso común? Ojo ahí. Por asamblea, se puede llegar al acuerdo de que cada ejidatario, cada comunera, cerque, ponga un corral, un cerco, un límite visible sobre determinadas hectáreas dentro de la zona de uso común. Por cierto, él le va a llamar parcela a esa fracción de tierra que tiene cercada o acorralada. Desde luego que en términos legales es una parcela de hecho, es una parcela que legalmente no existe como tal. Es pues una parcela irregular, pero pues ahí estamos hablando de un fraccionamiento del uso común. ¿Y por qué motivo fraccionan el uso común? Y eso es una realidad, ¿eh? Es una realidad de que existen muchas superficies de uso común fraccionadas. Por ejemplo, porque así lo establecieron en su acta de asamblea de procede o de la edad. Ese fue acuerdo, de que el uso común, se queda toda la tierra como uso común y se toma el acuerdo de que entre todos nos vamos a repartir el uso común y cada uno va a tener su propia parcela y ya sabrá si mete vacas, chivos, cría aves, siembra, renta, etc. Pero eso es costumbre, eso es un uso al interior, eso es un acuerdo entre los ejidatarios. Recuerden que la asamblea es la máxima autoridad, entre comillas, administrativa al interior del ejido. Y ellos como dueños de la tierra que les pertenece precisamente al ejido o que conforma al ejido, pueden tomar ese acuerdo de que vámonos respetando unas hectáreas dentro del uso común. Bueno, eso pues, ilegal no es respecto a que como dueños así lo decidieron explotar la tierra de uso común. Pero jamás se les va a generar un certificado de uso común nada más por la mera posesión. Esa es la diferencia entre lo legal e ilegal. Y en esos actas de asamblea pudieron haber determinado que su forma de explotar el uso común, el régimen que iban a establecer, ya sea de manera colectiva, es decir, todos disfrutando y aprovechando todo el uso común. O se organizaban y decir, a ver, la mitad del uso común no la vamos a repartir en parcelas de posesión o de hecho. Y la otra mitad sí la dejamos libre para que cada uno meta a como le dé su gana el ganado. En ocasiones también está reglamentado, estatuido dentro de su reglamento interno, cuáles son las formas de aprovechar el uso común. Y insisto en el punto, por los usos y costumbres que se pactan, que quedan consensuados al interior de cada asamblea, al interior de cada ejido. De modo que ahí está lo permitido. Pero también sucede que en ocasiones no existe acuerdo de asamblea, no existe reglamento que regula esa parte, no existe un permiso por parte de la asamblea y uno que otro ejidatario se pone a acercar dentro del uso común y pues casualmente agarra la mejor tierra, la que sí puede estar cerca de un ojo de agua, de un aguaje, de un arroyo y lo cerca. Pues si la asamblea lo permite, a pesar de que no tiene permiso, pues ya es cosa de ellos. Pero basta con que un ejidatario, uno individual, un grupo de ejidatarios, sobre todo en tiempos de sequía, que no puedan disponer de agua, de que se opongan y sí pueden tomar por asamblea el acuerdo de que le pidan al compañero que quite el cerco, que libera esa zona porque es uso común. Entonces ahí estamos hablando de un fraccionamiento irregular. Y si es Pedro Pistola y dice, no, aquí es mío, yo traigo mi certificado y aquí no me saca ni la asamblea, pues obviamente el comisariado tiene la obligación de, primero pues agotar la instancia de la conciliación ante la Procuraduría Agraria. El detalle está que la Procuraduría Agraria, pues en esos tiempos no está trabajando a como debería por la pandemia. Y además, si convencieran a Pedro Pistola de que llegaran a un convenio, firman el convenio y llegan al ejido y dice, pero no, siempre no, ya le pensé bien en el camino y mi cerco ahí va a seguir. Es más porque yo compré ahí. Pues ahí la alternativa segura es ir al Tribunal Agrario. No anden perdiendo tiempo en el Ministerio Público y menos en esos tiempos de pandemia. No quieren trabajar en lo agrario, nunca han querido trabajar en lo agrario, de hecho. No hay delito ahí. Lo que tienen que demandar, la pretensión que tienen que demandar es de que el Tribunal le ordene a Pedro que desocupe y entregue esa fracción y que desinstale el cerco. Porque si no lo quieren hacer, en la ejecución de sentencia, con una brigada que se forma entre los ejidatarios y el actuario, pueden ir a desinstalar el cerco. Esa es la acción que deben de ejercer si quieren recuperar una fracción de uso común que una persona está aprovechando en perjuicio de la gran mayoría. En una ocasión asesoré un ejido donde le reclamaban a mi cliente que entregara una fracción de uso común donde había construido incluso su casa con un apoyo del gobierno. Y fue por pleito casado entre el comisariado y mi cliente. Entonces, ya llegada la confesional, le pregunté de sorpresa porque eso no lo expresé en la demanda. Agarré un curvo al comisario y le pregunté que si él también tenía algún cerco dentro del uso común. Dijo que sí. Y que si sus demás compañeros también tienen cercado parte del uso común, dijeron que sí. Y entonces ya vino la pregunta consecuente. ¿Y por qué nada más a mi cliente le están demandando que entregue el uso común? Si él, al igual que ustedes, tiene un certificado de uso común. No, pues, porque no nos pidió permiso. Y todos los demás sí tienen permiso, incluyendo ustedes. No, pero es costumbre. Ah, pues, casi casi le dije. O todos rabudos o todos coludos. O todos tienen derecho a acercar o nadie tiene derecho a acercar. Pues, finalmente hubo un convenio ahí, ¿no? Porque salió a Rusia que era proyecto casado ahí entre el presidente y mi cliente. Y, pues, sí, eso era el ajuste, lo equitativo, pues. O todos tienen derecho a acercar, aunque sea para construir una casita. O nadie tiene derecho a acercar. Ahí se da, pues, lo que debe ser justo. Entonces, la pregunta recurrente. ¿Es legal fraccionar el uso común? La respuesta es sí cuando existe un acuerdo de asamblea. Y, por cierto, por fraccionar me refiero a, como los ejemplos que ya les ilustré, poner un cerco, un corral. Eso es fraccionar, delimitar un polígono, aunque sea de hecho, aunque sea nada más físicamente. Porque, insisto, no pierdan de vista que la propiedad sigue siendo y va a seguir siendo elegido mientras no le cambien de destino al uso común. Y es legal, es legalmente viable cuando lo aportan a una sociedad, como les leía al principio el artículo, que parte del uso común sí se puede aportar a una sociedad donde los ejidatarios o elegido va a ser socio de esa, pues, sociedad. Y también, a veces es legal fraccionarlo cuando dan una parte del uso común en arrendamiento. Por ejemplo, que se asocien, o digo, que celebre un contrato de arrendamiento con una empresa que se dedique a los productos lácteos derivados de la leche y pueden rentarle la mitad o un cuarto del uso común. Y entonces, esa superficie delimitada, pues, ya está fraccionada. La superficie dada en renta no puede disponer ya el ejido ni los ejidatarios. Desde luego, tienen que recibir un beneficio en dinero, un pago de renta, un pago de arrendamiento. Ahí estamos hablando también de un fraccionamiento legal. Y el otro es cuando el gobierno les va a expropiar por alguna obra pública que van a construir. Si el uso común mide, en su totalidad, la superficie son 500 hectáreas y por la construcción de alguna presa hidráulica, por alguna autopista, van a ocupar 15 hectáreas, pues esas 15 hectáreas implica ya un fraccionamiento del uso común, expropiarlas. Ahora que estamos dándole cada vez más importancia a las energías limpias, si van a instalar celdas solares o van a producir algún otro tipo de energía que no contamine tanto, pues, de seguro que van a ocupar tierras de uso común y pueden ir a celebrar un contrato con el ejido respecto a una fracción de su tierra de uso común. Entonces, siempre tengamos esa expectativa abierta de que escuchas fraccionar uso común, porque cuando anuncié por ahí este video, en algún grupo de WhatsApp, pegaron el grito en el cielo, desgarrándose las vestiduras y diciendo, ¡Oh, es un absurdo, licenciado chale, el uso común no se puede fraccionar! Y yo te invito a ver el video para que conozcas, pues, las excepciones. Y aquí están, pues, enumeradas. ¿Y quién autoriza el fraccionamiento del uso común, entonces? Pues, cuando se trata de expropiar, es el gobierno federal. Publica el decreto en el diario oficial, hace el correspondiente pago de indemnización y, pues, en hablar, aunque se oponga a la asamblea, el fraccionamiento de uso común va porque va. Al menos que se amparen y aleguen derechos humanos, que ya yo lo he hecho. Y si presentamos una buena defensa ante el juez de distrito, sí pueden liberar esa zona de que no sea expropiada si no le conviene al ejido o a la comunidad. Y ojo, ¿eh? Por regla general nos casamos de que si el gobierno anuncia que va a expropiar, ya nos damos por resignados. Y no, no, el formatito que usa la SCT para expropiar, se los paso al costo, lleva varios vicios y atenta contra varios derechos humanos. Y por ahí se puede meter para que no proceda a la expropiación si no le conviene al ejido. Y, en el caso, cuando lo van a aportar a la asamblea, la asamblea es quien autoriza cuando lo van a aportar a una sociedad mercantil o a una sociedad civil. Y, ¿quién se puede oponer, estar en contra de que se fraccione el uso común? Ojo ahí, la asamblea, como ya lo señalé, cuando no está de acuerdo con que se fraccione por alguna expropiación. Y ojo, ¿eh? Con las concesiones, concesiones mineras, concesiones de producir energía. Ellos, por lo general, traen su concesión vigente para llevar a cabo su actividad. Y, a veces, llegan engañando a los ejidatarios. A veces, ¿eh? Mi respeto es para algunas empresas mineras o de que producen energía ecológica. Forzosamente se ocupa la voluntad del dueño de la tierra donde se van a instalar para explotar la concesión. Y, en este caso, la facultad para autorizarlo es la asamblea ejidal para que no los agarren en curva en ese sentido. Y, a veces, como siempre he dicho, no me gusta el box porque el box, en mi opinión, es el deporte más corrupto. Ahí nomás ocupas corromper o comprar a una sola persona para hacer negocio con el box. Es decir, compras a uno de los dos peleadores y listo. Acá utilizan esas empresas que traen concesiones o también el gobierno federal va por lo barato, va y compra al comisariado, le ofrece dinero por debajo del agua para que fraccionen el uso común, ya sea para un contrato minero, para una expropiación, porque las expropiaciones actualmente son engorrosas, son tardías. Lo que pocos saben es de que cuando van a expropiar un uso común, el recurso lo etiquetan allá en la cámara y le dan un plazo. Si no lo ejecutan en el plazo, que normalmente es un año fiscal, tienen que devolverlo. Y siempre, entonces, la SCT, la CFE, empresas mineras, bueno, las dependencias del gobierno, no, también entra la minera, porque ahí entra la Secretaría de Minas, que depende de la Secretaría de Economía, andan con el tiempo encima, pero nunca lo dicen. Y basta con presentar un amparo para cambiarles el tablero, porque si ahí en el amparo mínimo nos aventamos unos seis meses peleándonos y es el tiempo que les está corriendo a ellos. O sea, para ellos el principal enemigo es el tiempo. Y eso obliga a que tampoco vamos a pedir las pelas de la Virgen, pero sí vamos a pedir que paguen lo razonable, pues. Porque siempre andan tirando con migajas ahí a los ejidatarios y pues todos andamos necesitados, ¿no? Y más en las zonas rurales, pues a veces aprovechan de esa necesidad. Ahí se los paso el costo, el tips. El punto está de que si misteriosamente se va a instalar ya la empresa minera o la empresa que produce energía limpia o la SCT, y el tema no ha sido discutido, expuesto, tratado y mucho menos consensado en la asamblea, ni aprobado, ahí, entonces, quien se puede oponer a esa actividad que implica el fraccionar el uso común es un ejidatario, uno individual, lo puede hacer. O también un grupo de ejidatarios, que es mucho mejor. Y te vas a topar con un juicio donde el juez de distrito te va a decir, a ver, tu ejidatario, tú solito te aventaste el amparo, pero tráeme a tu comisariado para que venga a ratificarlo porque él es el representante legal de tu ejido o de tu comunidad. Pero si le aportas al juez de amparo que tu comisariado es parte del problema, pues ahí ya se vuelve más que interesante ese amparo. O igual, normalmente en ese tipo de maniobras legales, yo el amparo nada más lo utilizo como un muro de contención y antes de que se llene de agua y se derrompa, es el tiempo que aprovecho para llevarme el caso al tribunal agrario, que es allá donde me van a resolver el fondo. El juez de amparo rara vez le quiere entrar al fondo de asuntos agrarios porque pues necesita ser especialista en lo agrario para entender la lógica. Ellos son especialistas pues en derechos humanos en el debido proceso. Hoy ha evolucionado a tutela judicial efectiva. Entonces un ejidatario en la unidad sí se puede oponer y acudir ante la instancia del juez de amparo posteriormente al tribunal agrario y también dependiendo ya del criterio lo flexible y rígido que sea el magistrado a cargo del tribunal agrario puede cuestionar el interés jurídico de quien promueve de decir a ver, tu ejidatario no eres el representante legal del ejido y es cierto, es cierto pero si vamos escarbándole de que yo como ejidatario integro la asamblea que elegía mi comisariado y no está defendiendo los intereses colectivos del ejido claro el juez el magistrado te va a decir pues haz tu asamblea y revócalo pero mientras tanto yo tengo un interés jurídico y esa modificación sucedió con la actual ley de amparo cuando entró en vigencia antes cualquier ejidatario o un individual podía presentar un amparo en nombre de su ejido y no le exigían que acreditar la representación legal por la lógica de que él finalmente con certificado de uso común se entiende que también es propietario de un porcentaje de esa superficie que se va a afectar en esa lógica pues insisto pues al final de cuentas es el ejidatario la ejidataria en lo individual que conforman la asamblea la asamblea es el el máximo órgano del interior del ejido y ellos son pues los dueños de las tierras siempre he dicho el comisario es el mandadero de la asamblea a algunos no les gusta pero la realidad es esa lo analicen bien la ley el comisario lo eligen para que vaya y ejecute los acuerdos que toma la asamblea y si no los ejecuta adquiere también responsabilidad hasta en lo personal y precisamente por eso la ley agraria no estableció ninguna condición ningún requisito para que en cualquier momento si la asamblea se lo dispone puede destituir puede quitar del cargo puede remover de su cargo en cualquier momento al comisariado si no está defendiendo los intereses del ejido y nada más para cerrar ese punto si tú le acreditas al juez de distrito al magistrado agrario en su caso que el comisariado no quiere actuar que el comisariado se niega injustificadamente a presentar la demanda y tú lo vienes haciendo o de plano que ya se le venció la vigencia actualmente con el problema de la pandemia muchos ejidos y comunidades están en esa grave situación de que su comisariado ya se les venció el plazo los dos meses también que le asisten al consejo de vigilancia para estar al frente ya se vencieron y no faltan los vividores los que están aprovechando esa situación y ahí están consultando a los abogados que hacemos licenciado y pues en casos extremos le digo eso reúnan firmas con ejidatarios comuneros con sus derechos vigentes y pues vamos comenzándole y ahí explicarle al tribunal de antemano lo sabe el tribunal el impedimento que hay para celebrar una asamblea pero ir a defender los intereses elegidos eso no puede esperar más en casos urgentes conclusiones entonces ¿se puede francha el uso común? respuesta es sí pero debe ser de manera legal ya expliqué las variantes donde sí es legal fraccionar el uso común o qué tipo de actividad aunque no se le llame uso fraccional implica forzosamente fraccionar el uso común segunda también lo fraccionan de manera irregular con los ejemplos que expliqué desde luego que jamás van a adquirir certeza jurídica sobre la tenencia de una fracción de tierra de uso común jamás van a generar algún derecho de propiedad sobre el uso común eso está prohibidísimo por la ley y pues lo que sí generarían son problemas legales quien compra una fracción de uso común elegido se la puede quitar la puede desposeer porque ellos son los dueños otra conclusión no nacen derechos dentro de las tierras de uso común aunque sean titular del certificado de uso común o cercado de derechos sobre tierras de uso común jamás van a nacer derecho ni le anden buscando por el lado de la prescripción por el lado del mejor derecho a poseer porque entre un pleito entre un ejido y un ejidatario la asamblea mata al certificado de uso común el uso común no ampara una superficie física en específico es nada más un porcentaje virtual es nada más un porcentaje equivalente a una porción del uso común que físicamente no es ubicable ese es el valor pues de un cercado de uso común así las cosas colegas te invito a que nos ayudes a seguir compartiendo esta clase de videos a que nos ayudes también es muy valioso que nos compartas tus opiniones tus criterios a que nos ayudes a contestar algunas preguntas que nos dejan aquí en la transmisión porque la ley está incompleta lo he dicho me consta los criterios hay que irnos a buscar allá las tesis aisladas a las jurisprudencias y de hecho ni los propios tribunales tienen criterios uniformes sobre cómo resuelven cierto tipo de problemas legales entran a youtube en la asamblea de reunión de congreso de magistrados sagrados llevado en el 2018 ahí está el video completo son cuatro horas de discusión entre magistrados y tocaron el inevitable tema de que en aquellos tiempos ya era una preocupación de que no se ponían de acuerdo en uniformar criterios ahora imagínense nosotros como abogados por eso es uno de los motivos para compartir esta clase de videos yo les comparto una experiencia pero esto va a ser más completo si alguien del sur del país alguien del norte del país alguien del centro del país que puede decir chela por acá ese tema que usted está tratando no lo manejamos igual acá lo cocinamos diferente o acá hay un antecedente que ocurrió esto eso es lo que termina enriqueciéndonos porque en un futuro cuando alguien vea este video va a escuchar dos tres versiones o las va a leer y en esa medida una de las tres versiones que escuche va a encajar como una respuesta a lo que anda buscando esa es la final de esta clase de videos también colegas ciudadanía ejidatarios y gracias también en verdad que no me canso de darles las gracias de que forma hemos estado haciendo crecer a esta familia agrarista nacional nos vemos pues en la siguiente transmisión colegas